El Gobierno ha transmitido este viernes a los presidentes autonómicos que próximamente se celebrará una conferencia sectorial con las comunidades autónomas presididas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para hablar de los fondos europeos que recibirá España para afrontar el impacto económico y social del coronavirus. Que va a haber una conferencia sectorial sobre los fondos comunitarios de europeos de reconstrucción y que también sobre los cuatro ejes que va a girar este fondo de recuperación, sabemos bien, transformación digital, transformación ecológica, cohesión territorial, cohesión social e igualdad de género. El 15 de octubre se tendrá lugar el primer contacto entre el Gobierno de España y las instituciones comunitarias. Además, se ha tratado que las comunidades autónomas que quieran hacer un cierre de colegio parcial o generalizado deberán hablarlo con el Gobierno central y el resto de las autonomías para que exista un conocimiento de la situación, aunque será el Ejecutivo regional quien tenga la última palabra en la decisión. Que ha habido una consideración en el sentido de decir, hombre, si hay que tomar, que pensamos, vamos, desde luego hoy no hace falta, pero si llegara el caso que hay que tomar una medida drástica de suspensión generalizada en alguna comunidad autónoma, la conveniencia y la pertinencia de hablarlo entre todos, porque esto tiene repercusiones en otros territorios. Y ya también ha informado de que el próximo miércoles se va a presentar al Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud nuevas propuestas de salud públicas contra el COVID-19. Entre las nuevas medidas estará un registro de vacunación contra el COVID-19, un estudio de cero prevalencia en los meses de octubre, febrero y mayo, o la realización de cribados de COVID-19 comunitarios.